Música 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 La mujer es plata, venga Hay amor, hay amor No me lo he hecho hasta ahora No me lo he hecho hasta ahora Cuando no me quieren llorar Cuando no me quieren llorar Cuando no me quieren llorar Y si me quieren, no me quieren ¿Por qué? Cuando no me quieren llorar 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 Llora, llora, llora Sufre del dolor Saca por herida Que te devuelve el sabor Llora, llora Sufre del dolor Saca por herida Que te devuelve el sabor Corazón, corazón Sufre del dolor Saca por herida Que te devuelve el sabor Que te devuelve el sabor De nada Con el sabor Le sabe que te devuelve el sabor Addoooo Que te devuelve el sabor Chega Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.